¿Eres no eres hermosa? Mis santos cerros de rullos, he venido para verte, para rollo porque sí Traigo mi ropa boca, porque hoy estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar de ella, lo busco y te amo yo Si no me llevas un beso, sería bien corresponda, de mis que decías el ratón Si no me llevas un beso, sería bien corresponda, por mis que decías el ratón Mis santos cerros de rullos, estaré tomada rullos, y ha sido el padre Así que su cuello vivió, con las amigas se rio, y así se levantaría Morena ya me despido Mañana ya me despido No se lo veremos a ver Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa La doña de mi querer Eres flor, eres hermosa Eres perfumada rosa Y en el cielo de mi Las tierras que tuve que yo Abraza y me haces Dios Y así se hace Bueno mis amigos seguimos avanzando Tenemos por ahí corriditos nuevos Por ahí se llama el Coro de los Pérez Para todos ustedes